4, 3, 2 Corazón Esto es para ti Despídeme No me des la espalda Abrázame Y bésame en la frente Ayúdame A que no duela tanto Ayúdame A contener mi llanto Despídeme Por lo que vivís Escúchame No me ignores más Perdóname Perdóname Si he fallado en algo No pagaré Con esta soledad Despídeme Sal de esa habitación Y dime adiós Por el gran amor Que hubo entre los dos Por una vez en tu vida Cede un poco Por favor Despídeme Quiero irme Quiero irme Antes de El amanecer Tu carita Por favor Déjame ver Te prometo No pedirte Que lo intentemos Otra vez Despídeme Despídeme Sal y dime Que te vaya bien Despídeme 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 Y deséame suerte Bendíceme Como yo lo haré Déjame entrar O tú ven a mis brazos Prometo que Después diré adiós Despídeme Sal de esa habitación Y dime adiós Por el gran amor que hubo entre los dos Por una vez en tu vida Se dio un poco por favor Amor Despídeme Quiero irme antes del amanecer Tu carita por favor déjame ver Te prometo no pedirte Que lo intentemos otra vez Despídeme Sal y dime Que te vaya bien Gracias por ver si no se puede Que lo intento no pedirte Tal vez en tu vida Tan de tu amor Que lo intento no pedirte Gracias por ver el video.